Con 131 mil 632 casos, la epidemia activa de la tercera ola del COVID ya rebasó la primera y segunda olas. De acuerdo con el último reporte epidemiológico, en el máximo pico de la primera ola, 19 de diciembre del 2020, hubo 69 mil 419 casos activos. El 30 de enero del 2021, el pico reportó 97 mil 418 casos activos. México ya acumula 2 millones 854 mil 992 casos y 241 mil 34 muertes por COVID. Esto es lo registrado oficialmente, hay que ver lo real, ¿no? Los casos activos de esta tercera ola, o sea, aquellos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, se concentran en 25 entidades de la República Mexicana. Muy destacadamente Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. Quintana Roo, ya saben ustedes por todo el turismo, ¿no? Además, cinco estados ya rebasan el 70 por ciento de ocupación hospitalaria en camas generales en atención por COVID. Estoy hablando de Colima, Ciudad de México, Guerrero, Nayarit y el estado de Durango.